Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto español Carlsen Jr. porque Carlsen Jr. rosa el triunfo en el reciente Gran Premio de Canadá y bueno, como él decía aquí, éramos más rápidos bueno, como sabemos, el piloto madrileño cruzó la bandera a cuadros a 993 milésimas del coche Red Bull de Max Verstappen el ganador en el reciente Gran Premio de Montreal y que ahora es más líder del campeonato y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, tampoco pudo ser posible en Canadá, ha estado bastante cerca si, Carlsen Jr. rozó su primera victoria en la Fórmula 1 como la yema a los dedos pero la primera victoria tendrá que seguir esperando y felicidades tanto a Max Verstappen como a Carlsen ya que regalaron un final frenético y con alto nivel bueno, como sabemos, el piloto español, Oriundo Madrid, se quedó a menos de un segundo lograr su primer triunfo en el Gran Circo todavía se le resiste el primer cajón del podio pero está yendo por buen camino quitarse rápido a Fernando Alonso de la pista fue una de las noticias positivas para Carlsen Jr. la estrategia también le favoreció y pudo calzar unas gomas duras nuevas a diferencia de Max Verstappen que se tuvo que defender con un neumático duro con 6 vueltas más recorridas la presión estuvo allí durante los últimos 10 giros sin embargo, Max Verstappen fue mucho más Max Verstappen por lo que Carlsen Jr. no pudo arrebatarle el triunfo al piloto neilandés a pesar de completar un domingo casi perfecto en el circuit de Villeneuve no obstante, el piloto oficial de Scuderia Ferrari puede estar contento con su actuación y con un segundo lugar en Montreal y desde el muro recibió la felicitación del mismísimo Mattia Binotto y compañía y esto fue lo que reconoció el piloto español Oriundo Madrid he empujado al límite, no he dejado ni un milímetro con el muro y he ido con todo en las frenadas y también con la batería he intentado todo para adelantar a Max pero nos faltaba ese pequeño delta de ritmo bueno, como sabemos, el piloto de 27 años de edad se preparó diversas ofensivas para superar al monoplaza RB18 del actual campeón mundial y bueno, por desgracia siempre CL atracantó la misma curva y bueno, esto fue lo que él lamentó nos faltaba algo en la horquilla para coger esa línea antes de la chicane éramos más rápidos pero nos faltaba un poquito para adelantarle con este resultado Carlsen Junior se mantiene quinto en el campeonato en la clasificación general no existieron grandes cambios en la clasificación pero sí va con mejores sensaciones de Canadá al volante de su coche F175 y bueno estoy contento con el ritmo de carrera y por haber podido presionar a Max durante toda la prueba creo que hemos parado en el momento adecuado lo hemos intentado y hemos estado muy cerca de ganar hoy intentaré hacer más en la siguiente eso es lo que concluyó el mismísimo piloto madrileño que tendrá una nueva oportunidad dentro de dos semanas con el Gran Premio de Reino Unido y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao